No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Y me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Y me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Y me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Pero no me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti Llévame Señor A tus cámaras de amor A tus cámaras de amor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar Yo encuentro mi lugar Cuatro La-la-la-la-la La-la-la-la-la Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abriste el mar para que yo Caminé Tu amor ahogó todo el temor Oh, oh, oh Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Oh, oh, oh Yo soy hijo de Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Que él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre 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 Que yo soy su hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Bendiciones Dios les bendiga, quiero compartir esta corta palabra que el Señor ha puesto El corazón es acerca de supera tus límites, en el libro de Éxodo nos habla de Moisés, Moisés cuando Dios lo llama tenía déficit y una de sus déficit era que él era tardo en hablar, un defecto que lo descalificaba prácticamente y también carecía de algo que se llama falta de identidad Muchas veces el ser humano Dios lo desafía para cosas grandes y extraordinarias, pero muchas veces hay ciertas cosas, debilidades, errores, un pasado que te descalifica Pero déjeme decirle que Dios tiene algo maravilloso preparado para tu vida siempre y cuando lo pongas a las manos de él Tus defectos no te descalifican cuando Dios te ha marcado para propósitos grandes y extraordinarios propósitos Moisés era una persona que había sido desterrada de Egipto y cuando Dios le da la asignación Dios viene siempre en momentos difíciles, en momentos que pensamos que no calificamos Déjenme decirles que Dios escogió un Jonás sabiendo que un día iba a huir, eligió a un David sabiendo que cometería adulterio Escogió a un Pedro sabiendo que lo negaría, a un Judas sabiendo que lo traicionaría La palabra para este hermoso tiempo, tus debilidades no escandalizan a Dios, Él te eligió aunque tengas defectos La palabra que quiero decirte es que no te rinda, este año tenemos que ser agradecidos con Dios Porque lo importante no es como comenzó este año sino como lo vamos a terminar Y esta es la palabra que Dios me puso para ti, es el tiempo de que tú superes tus límites y le creas a Dios por cosa grande Recibe esta palabra de parte de Dios, vuelve a soñar y a creer por cosa grande Porque personas extraordinarias como tú, visionarias, no nacen todos los días Damos gracias a Dios por todo lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu familia Damos toda la honra y la gloria a quien Él solo se la merece Vamos a entrar en un tiempo donde quizás no entendamos los planes que Dios tiene Pero llénate de fe y de paciencia porque son los aliados de tu proceso Cuando uno se llena de fe y paciencia aprende a creer, a dar pasos firmes La paciencia es un aliado a tal punto que la paciencia viene a jugar un punto crucial en nuestra vida Que es la que nos forma el carácter y nos ayuda a haber cumplido nuestro sueño Este año mirarás la gloria de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, tu ministerio Puedo ver personas que Dios le vuelve a decir, vuelve a soñar y a creer por cosa grande Nuevamente Dios te traerá al lugar que un día fuiste feliz Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe todo el resto de tu vida Bendiciones